hola hola mi gente gracias por darle click a este vídeo gracias por suscribirte si no lo hiciste que estamos esperando mi gente suscríbete aquí dale un like a este vídeo y vamos pa'lante anyway este vídeo es para mostrarles claro está artículos del Dollar Tree esta vez este vídeo voy a estar vestida diferente en cada vídeo en cada producto ya que son productos para mi bello rostro y claro está en un día no voy a ponerme 20 mil cremas vamos allá bueno mi gente este es el producto del cual voy a estar hablando en el día de hoy recuerden que les dije para los próximos vídeos voy a tener otra camisa otro look de pelo aunque yo nunca me peinó este es el look que hay sorry mi gente esto es lo que hay esto es lo que hay dice yes to your mask company ay en inglés está bien tirado your mask company your future's dual end tool to help you apply and remove your mask in a flash mess free and like a pro so esto lo que nos está diciendo es que nos vamos a poner esta mascarilla sin ningún tipo de reguero yo lo dudo ok ahora vamos a hablar acerca de la mascarilla al igual también en marca yes to dice que es nuevo este dice que te relajes después que todo un test te relaja por 10 minutos si quieres que de vela se meta ahí en tu cara por dentro de esta home te tienes que esperar 20 minutos después con un pañito vela a mojadito así calentito después de limpiar el plegote que te vas a hacer y después supuestamente tu cara va a estar de que bella y hermosa o sea ahora está bien hermosa así dios me creo pero ven y ven lo que dice aquí también dice aquí como pueden ver aquí abajo y es bueno como pueden ver no porque yo soy ciega yo no sé si ustedes pueden ver pero dice aquí que puedes apuntarle yogur yogur el yogur a esto el mixeo le puedes poner yogur y eso va a ser un boost que musterize yo tengo una clase bien por ahí que eso no se trata el vídeo ok también puedes mixearlo este menearlo o no sé cómo decirlo en español aquí no está mi esposo para ayudarme este con honey con miel para que así sea de que más suavecita la cara verdad también lo puedes poner con vitamina c también puedes añadir limón al tu añadir el limón te da energía a esa piel cansada y también está que le puede echar a caro aguacate para nutrir tu piel o para si tienen la piel con roja como muchas personas a veces tienen la carita roja pues le echas green tea de verde y eso te ayudará para eso entonces después te explica cómo ponerte en la cara cómo hacer este plegote eso ya creemos que lo tenemos seteado fue external use only evita el contacto con tus ojos o sea cuando te vayas a poner que no te vaya a caer los ojos porque vas a salir gritando no sé si alguna vez usted le ha caído el champú en el ojo miran el cuento rapidito un día estoy lavándome la cabeza y hago esto y se me ha caído todo el champú en el ojo quedé loca y sin idea eso es horrible y dice stop use este para de usarlo si te da un rush o algo pero bueno lo abrí huele medio raro como pueden ver viene el paquetito con el charco aquí viene con esto que supuestamente es el bol y es este la cucharita dice yes 2 está la cucharita y está el mix ball y aquí tiene la línea que dice hasta donde tienes que echar el agua o sea esto no se puede dañar tú no puedes dañar algo que te dice donde donde echarlo pero lo que no sé es como como diante se brega esto porque no será hay que decir ustedes me perdonan de verdad estas cosas y son como que bien de pin high tech yo no sé yo no sé nada de esto yo rompí esto quiero que sepan que lo hice mal pero lo que yo voy a hacer es voy a echar el agua aquí voy a usarlo esto para medir y voy a echar el agua en el en este mejor ok para que ustedes puedan ver so si voy a usar el copito que ellos traen enseñando hasta donde hay que echarle el agua pero lo voy a echar allá porque esto lo rompí tenemos el agua y el charcoal ya lo abrí con la tijerita y vamos a echarlo tratar sin hacer reguero y vamos a batirlo menearlo yo le puse agua frita no me decía que este agua era o lo mejor si lo decía pero no lo leí yo no le voy a añadir nada pero recuerden que le pueden añadir este el avocado el yogul esto parece tierra y meneo 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 y creo que ya está ahí probamos mentira no probé nada ok este regueto por aquí y ahora vamos a aplicarlo meneo 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 y nos hacemos este plegoste así no siento nada diferente solamente un sendo plegoste y seguimos echando vamos a ver si me quita esa ping pong aunque esto no tiene nada que ver esto es un detox para la cara lo traté con el gadget ese de ponerlo y como pueden ver así queda cuando uno se lo pone con el gadget con el cosito ese pero mis dedos son como que más como que coge más con el dedo yo he visto muchas personas que se maquillan que dicen oh esto va a esto esto va a otro y a última hora terminan usando el dedo para ponerse los verdad los los maquillaje y el revolucion yo digo hasta el tanto chavo en en brocha y en vaina y terminan usando el dedo para ponerse las cremas yo les digo la verdad ya esto se está poniendo bien duro en mi cara me feel so weird este ay que río ay me parezco esa negrita de puerto rico como que le dicen no me acuerdo pero voy a poner una foto por aquí para que vean de lo que estoy hablando y dice que no te lo pases en la ceja y yo creo que fíjate no todavía entonces cuidado con tu ojo si no quieres quedarte ciega esto no está fácil entonces espero que no te dé un moquillo por ahí ay y te lo dejas por 10 minutos el de la mano te lo puedes limpiar entonces después de los 10 minutos vamos a a vernos ok hey jason hey jason come here como se me ve would you like some? no come on como pueden ver como pueden ver le hice el plegote también a jason eso ahora tenemos que esperar ahora tenemos que esperar mientras pueden ver aquí está un poquito más todavía pero ya se está secando y ya siento la presión en la cara ¿tú lo sientes? yes sir yes ma'am what do you mean sir? yes ma'am no sé si lo ayude no sé si lo ayude yo en secármelo pero ya van 3 minutos con 20 y la cara está yo no sé que se inventó esto si no le dio miedo a que después de seárselo no se saliera no te imaginas uno así ay que asustado que linda mamá bueno seguimos esperando tenemos 2 minutos con 57 segundos para poder tirarnos esta cosa de la cara I can't film my face ven enséñalo nos faltan par de segundos y ya la carita de él está bastante seca ya el timer paró pero todavía tenemos eso en la cara so estamos usando el abanico para secarlo vamos a ver uy pero mi frente so wrinkly doy like this yeah y ya ve acá smile so when do we get it off? we take it off? huh uy yo me gusta la sensación i wanna move my face smile no sabe que a ti te parece a la movie coco agua tibia todavía no se sacado completo pero vamos a quitándola tengo miedo sabes de qué? de hacerme así y me caiga en el ojo dale tú primero A ver, mira aquí la cámara ¿Cómo va? ¿Cómo se siente tu cara? Con nombre Ok, él lo hizo de esta forma Y yo lo voy a hacer Mojando el paño Y quitándomelo con el paño Dijo, a mí me da miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo No, 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 no voy a tener confianza Tengo miedo Ahí, sin miedo, sin miedo, sin miedo Vamos a Entonces lo que yo voy a hacer es mojarlo Because I'm scared I'm scared, I really am Tengo un trauma Uno de mis traumas que tengo es el agua And I can't have water on my face So that freaks me out So O sea, háganselo con más amor Yo me acabo de sacar un tanto de carne Yo creo ahí Háganselo Quíteselo con amor Yo me acabo de raspar la cara Bien brutal Que si la crema no me hizo el detox El coso este que me acabo de raspar ahí Guys Tienen que tener Mucho cuidado Cuando se pongan estas cosas Porque tú nunca sabes si vas a ser alérgico a esto Esto mejor ni lo traten, loca Mejor ni lo traten Después Que te lo eches Te digo Good night Y ya Hola, hola mi gente Aquí está el otro producto También es una Mascarilla de Charcoal So es negro Tiene unos bellos glitters ahí Igualmente que como mi camisita ahora Este Es de estrellita Tiene unos circulitos Esta Esta mascarilla Es Peel off Es la que se Arranca, verdad No es la que se Con agua se saca No es la que se arranca La palabra arranca Como que me dio miedo Espero que no me duela Este Es de 5 onzas Lo pueden encontrar en el Dollar Tree Lamentablemente Este No en todos los Dollar Tree Están los mismos productos Esto es del Dollar Tree más cercano a mí Lo pude encontrar Aquí nos explica Fácil y rapidito Te dicen los ingredientes El primero que les voy a decir es Aqua Los otros no sé decirlo Este Pero están ahí Los pueden leer Asegúrense De que ustedes no sean alérgicos A ninguno de los ingredientes Antes de ponerse cualquier producto En su cara Este Si ustedes saben que son alérgicos Mi gente No se lo pongan Aquí también habla Dice aquí Para el uso Vean el tutorial En la website de ellos Excuse me Con este tutorial Creo que va a funcionar O mejor También ven el tutorial Que dice aquí También dice Que si eres hombre Y vas a usarlo Asegúrate de afistarte Este Porque O sea No quieres ponerte en un área Que ya tengas pelo Porque es Peel off O puedes ¿Verdad? Te va a doler mucho más Este Asegúrate de afistarte Y después ponértelo Asegúrese en tener su cara limpia O se la limpian ¿Verdad? Con agua calientita Y después se aplican estos Dice Que te lo deje puesto De los 20 a 30 minutos Y así después Te lo puedes quitar Eso como pueden ver Este ya es la marca Megastar Es Glitter Charcoal Peel off mask Dice que limpia Profundamente Y Te quita toda impureza Miren como se ve Miren el brillo Que lindo Vamos a ver ¿Va a ponérmelo En la parte de abajo De mi mano? Porque es más blanquita Y así puedes enseñarle bien ¿Verdad? Cómo es que se ve La vaina esta So Este plegote Nos lo vamos a hacer En la cara So Vamos a empezar Así Ok mi gente El producto En sí Tiene un olor fuerte O sea Déjamelo decir fuerte No es muy exagerado El olor Así De que no lo puedes soportar Pero si tiene un olorcito Medio raro So Antes de ponértelo En tu cara Este plego Está así Bien chévere Miren como se ve Antes de ponértelo Olerlo primero Antes de ponértelo Porque Si se te hace fuerte el olor No te lo pongas Mientes Porque Yo hasta tengo miedo De haberme lo puesto Pero esperemos que no pase nada ¿Qué me puede pasar? Ahora sí que me parezco a la vaina Nosotros tomamos café Algo así Es sola Creo que en el No pero Sí creo que la canción es así So Otra vez El producto Ya en chévere Yo sigo Explico estándomelo Y después Vamos a ver Cómo me lo saco Supuestamente Después que se seca Va a ser fácil Quitártelo Bien chévere así Pero Yo como que lo dudo Porque No en todos lados Está igual So No sé Si de verdad Va a salir Como dicen Como muestra aquí Mira la muchacha Aquí está bien chévere Ahí jalando Chévere ahí jalando Yo no sé Si eso vaya a pasar Vamos a chequear En 20 a 30 minutos Vuelvo de nuevo Con ustedes Para enseñarles Si de verdad It's just Spilling it off Se sale Ok mi gente Mi gente Acabo de pasar Un trance de susto Este Traté de quitarme Que tenía en la mano Y no me salía Estaba a punto De quitármelo Y no esperar Ningún 30 Ni 20 minutos Esto en mi cara Pasé un susto De madres Yo pensaba Que me iba a salir Lo que sí estoy segura Que voy a estar varios días Con un chorrete de glitter En la cara Porque ni con agua Quiere salir esto Ok mi gente Menos de 20 minutos Totalmente Y llegaron 18 minutos Y a mi cara Está tan Tan Weird feeling Que me lo quiero quitar Todavía está un poquito ¿Verdad? Este Sticky Estoy bien preocupada Me molesta Puede ser Puede ser el glitter Que sea lo que me esté molestando Este Puede ser Cualquier químico Que tenga esto Me molesta No me gusta Se ve bien chulo En la botellita Si ustedes quieren tratarlo Ahí ustedes vayan Este Pero como ustedes saben Este video es tratándolo con Emilia Y Emilia está bien incómoda Su Emilia Se lo va a quitar Chequea Ok mi gente Lo voy a tratar Con La toallita Tibia Vamos a ver Oh my goodness Vamos a ver Si esto me lo saca Porque No like A este producto No like Si ustedes les gustó Y no les molesta ¿Verdad? Brioteo en la cara Este era mi susto Cuando me lo estaba quitando Este Coso dice Que las impurezas Te las quita ¿Verdad? Pero yo más bien creo Que las impurezas Te las quita Con el Estregón Que te hace Para quitarte el producto Este producto A mi no me gustó Para nada Este producto Yo le doy De 1 al 10 Un 3 Y le voy a dar un 3 Porque gasté Un dólar Y 6 centavos Por él Porque si no No le daba nada No me gustó Para nothing No me quitó Ninguna impureza Porque yo soy pura Este Lo que me dejó Fue un reguarete De glitter Mira ese glitter Ahí Ay Dios mío Si eso me cae Dentro del ojo No me gustó Mira mi toallita Mira mi mano No Negativo Negativo Para la basura Para la basura What Mientras tanto Está grabando Desde comerío Tenemos a mi Hijastro Yaciel Usando también Una mascarilla ¿Qué mascarilla es esa? Es de Charcoal K-Mex También es del Dollar Tree Si Viste Ahí está ¿Cómo se siente? Yo sé que Huele rico Dile vaya a la gente De YouTube Dile vaya a la gente